Las investigaciones demuestran que el ejercicio no solo puede mantener y mejorar la movilidad, la flexibilidad y el equilibrio, sino también aliviar los síntomas no motores de la enfermedad de Parkinson. Las investigaciones de la Parkinson's Foundation demuestran que las personas con EP que comienzan a hacer ejercicio antes y por un mínimo de dos horas y media a la semana, experimentan un deterioro más lento en la calidad de vida en comparación con quienes comienzan más tarde. Es importante que hable con su médico especialista en Parkinson antes de empezar una nueva rutina de ejercicios. Su médico puede derivarlo a un terapeuta ocupacional o a un fisioterapeuta para una evaluación completa y ejercicios a medida. Para ayudar a controlar los síntomas del Parkinson, su programa de ejercicios debería incluir estos cuatro componentes clave. 1. Actividad aeróbica. Los ejercicios aeróbicos incluyen actividades continuas y rítmicas como caminar a paso ligero, correr, montar en bicicleta, nadar o hacer aeróbics. 2. Entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza debería centrarse en los principales grupos musculares de las extremidades superiores e inferiores. Esto puede incluir el uso de máquinas de pesas, bandas de resistencia, pesas de mano ligeras o moderadas o ejercicios de peso corporal. 3. Equilibrio, agilidad y multitarea. Ejercicios como el yoga, el tai chi, la danza, el boxeo, los pasos multidireccionales o los cambios de peso pueden ayudar a mantener el equilibrio y la agilidad. Estos tipos de ejercicio pueden ayudar a prevenir las caídas y ponen a prueba el sistema del equilibrio más que otras cosas como caminar. 4. Flexibilidad. Por último, asegúrese de practicar estiramientos sostenidos con respiraciones profundas o estiramientos dinámicos antes de cada forma de ejercicio. No es necesario que complete los cuatro componentes todos los días. Algunos días pueden ser de ejercicio cardiovascular, otros de fortalecimiento y otros de equilibrio. No existe una receta de ejercicio adecuada para todas las personas con EP. El ejercicio adecuado para usted depende de sus síntomas y de los desafíos que enfrente. Para los más sedentarios, es beneficioso empezar con ejercicios de baja intensidad como caminar. Con el tiempo puede incrementarse la intensidad hasta una actividad regular más vigorosa. Dependiendo de la etapa de la enfermedad, puede ser mejor para las personas con EP entrenar en un entorno en el que haya ayuda disponible en caso necesario. Muchos descubren que logran el mayor éxito cuando hacen ejercicio con un compañero o en grupo. Los compañeros de entrenamiento pueden ayudar a motivarse y comprometerse mutuamente con el ejercicio. Existen clases de ejercicio adaptadas a las personas con la enfermedad de Parkinson. Lo más importante es hacer ejercicio con regularidad. El mejor ejercicio es aquel con el que se comprometerá. Así que busque un ejercicio que disfrute y no lo deje. Para aprender más, visite parkinson.org barra ejercicio.